...desde Cochabamba, varios departamentos de Bolivia y los tenemos acá. Fuerte el aplauso, por favor, gente paseña que está presente. Muy bien, señoras y señores, a nombre de la organización, a nombre de los auspiciadores, queremos darles la bienvenida a este acto de premiación y reconocimiento a la nueva versión de la competencia más importante de automovilismo y motociclismo que tiene nuestro país, el gran premio Evo Morales. Vamos a comenzar con este acto de premiación, en principio, regalándoles un fuerte aplauso a nuestros ganadores. A continuación, acompañados de la banda de música, vamos a pedir a todos que se pongan de pie, quitarse las gorras, porque vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Bienvenidos! 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 Gracias por ver el video.